Nadie, ni la propia agencia de la EMET, ni tampoco la de 112, ni Fomento, nadie fue capaz de detectar semejante borrasca. Día 5 de enero, tuit del Ayuntamiento de Madrid. Activamos la alerta del plan de emergencias invernales por previsión de nevadas a partir del 7 de enero. Centro de Gestión de Movilidad de Madrid, un mensaje similar y la foto de los luminosos de las carreteras. Día 6. La Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos publica varios vídeos que muestran el recorrido de la borrasca Filomena. AEMET advierte en un aviso especial de copiosas nevadas. Protección Civil dice que Filomena nos va a complicar la vida. Atención. Ese día, la presidenta retuitea un mensaje de la comunidad en el que se pide sentido común y solo desplazamientos imprescindibles. El día 7, la Agencia Estatal de Meteorología califica de nivel rojo la situación, el nivel máximo de alerta. Publica vídeos, información detallada y avisos continuos. El alcalde de Madrid comparece. Visto sobre todo los días que se avecinan, tanto desde el punto de vista de las nevadas como sobre todo de las bajísimas temperaturas que se van a registrar en la ciudad de Madrid, no podemos calificar de usuales. Habla de una situación poco usual. Nadie fue capaz de detectar semejante borrasca. La presidenta no debió escuchar todo lo expuesto. Aparece el día 8 en sus redes sociales para decir que ha ordenado poner la calefacción en los centros educativos, mientras los avisos por riesgo extremo continúan. Al día siguiente reaparece en una reunión con Protección Civil. Nadie fue capaz de detectar semejante borrasca. El día 10, las palabras de la propia Ayuso desmontan esta declaración. Desde el 4 de enero, la fecha en la que activamos el plan y avisamos a los ayuntamientos y a los organismos de esta situación. La presidenta dice que el día 4 de enero ya estaban poniendo en marcha un plan. Por lo tanto, estaba avisada. ¿Por qué decir entonces que nadie detectó la borrasca? Solo Isabel Díaz Ayuso es capaz de explicarlo. Aquí la complejidad de esta historia porque ha afectado a la vez a toda la Comunidad de Madrid, a toda la región y a las calles, a todas las calles de todos los municipios. ¡Gracias! ¡Gracias!